Popocatépetl presentó actividad la noche del miércoles 30 de junio, la cual fue captada en video. De acuerdo con información de Protección Civil de Puebla, el Popocatépetl presentó actividad como exhalación de gases, vapor de agua, ligeras cantidades de ceniza y cortos periodos de tremor e incandescencia perceptibles sobre el cráter por la noche. Pese a ello, se indicó se mantiene estable la actividad del volcán y el semáforo permanece en color amarillo fácil.